¿Qué pasa si el imputado no presenta ninguna apelación? Cuando una persona es condenada a prisión efectiva, su detención recién se vuelve obligatoria cuando la sentencia queda firme. Toda detención antes de la sentencia firme se considera prisión preventiva y sólo puede ordenarse cuando se demuestre que hay peligro de fuga. La sentencia queda firme automáticamente si el imputado no presenta ninguna apelación. En cambio, si decide apelar, el proceso sigue y la condena puede ser revisada. Según las leyes vigentes, primero el caso es analizado por un tribunal de impugnación, luego puede ir al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y finalmente puede llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La condena queda firme cuando se resuelven todas las apelaciones. Los fallos de la Corte Suprema son inapelables en nuestro país. La garantía de revisión de condena por al menos un juez está en la Constitución y tiene el objetivo de modificar posibles sentencias arbitrarias o equivocadas.